Le preguntamos a un grupo de personas de la comunidad LGBTIQ+, cuáles son aquellas frases que escuchan a diario y por qué éstas deberían desaparecer de nuestro discurso. ¿Cuándo decidiste ser bisexual? Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Es más, tengo un amigo gay. Qué pena que seas gay. Eres tan guapo. Eso es de gay. Eres trans. Y si te arrepientes, ¿eres gay? ¡Ah! Te voy a presentar a un amigo que también lo es. Seguro eres gay porque has estado siempre rodeado de muchas mujeres. ¿Y quién es la mujer de la relación? Eso es de lesbianas. No tengo nada en contra, pero... Tranquilo, seguro solo es una fase. Estas son una de las tantas frases que la comunidad LGBTIQ y PLAS debería dejar de oír. Todas evidencian desconocimiento y prejuicio. Cuestionemos nuestros propios sesgos inconscientes. Reconozcamos que nuestra intención no excusa el impacto. No nos quedemos callados ante comentarios y actos que puedan afectar a otros. En Jambal seguiremos contribuyendo a la construcción de un mundo más inclusivo donde todas las personas se sientan libres de ser tal como son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!